Voy a empezar, supongo que, un poco, igual desordenada, pero voy a tratar de irme ordenando y ajustarme al tiempo. Sobre todo, un poco por situarme, ¿no? Me gustó ayer cuando Karim hacía la genealogía y necesito también quizá hacer como una pequeña genealogía. Ayer cuando estábamos cenando y hablaba con Marcos, o sea, no es una genealogía que trate de ser como recriminando las ausencias, sino celebrando la abundancia de todo lo que somos, que es mucho, ¿no? Y entonces cosas como que te gustaría que estén y que a mí necesito un poco como para sentirme más cómoda poner como encima de la mesa, ¿no? Como hay tantas cosas, al final esta noche pensando, porque claro, cuando citas a una gente siempre dejas fuera muchas, me he hecho como unos póker, ¿no? Un póker y para mí, y también tenía que ver un poco, ayer me parecía que cuando hablamos de laboratorio se habla mucho de los espacios y para mí, sobre todo, son importantes los experimentos, ¿no? Y los experimentos, igual que ayer Pedro decía que la educación sucede en cualquier momento, en cualquier lugar, los experimentos suceden en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre todo están sucediendo fuera de los laboratorios, ¿no? Entonces, para mí muchas veces creo que hay una tiranía del espacio que la estamos deconstruyendo, pero que sigue siendo hegemónica y creo que es importante reclamar como las plataformas, los programas y las personas, ¿no? Y para mí, pues, creo que gente como Idensitat, gente como Platón y Conexiones Improbables y Transductores, pues sería como mi póker, como de cosas que tienen más marca, ¿no? Pero luego siempre es difícil meter a las personas... Oye, esto va como rarísimo porque se salta mis gifs. Yo que me había... Da igual. Y luego personas de ayer... O sea, para mí, por ejemplo, alguien como Pedro Soler o Alfredo Puentes o María Pete Cucá o Jara Rocha, son como gente que meto siempre, ¿no? Como en los ingredientes. Y luego un poco también poner en valor toda la parte... Me gusta hablar en Media Lab y hablar después de Intermediae porque tiene la palabra media, que yo nunca la he relacionado tanto con los medios sino con la mediación, ¿no? Que me parece un poco lo fundamental de todo esto, de cómo... Ayer a mí me gustan mucho los errores ortográficos, porque, bueno, tengo muchas faltas de ortografía, y de cómo nos vemos como atravesadas por muchos de estos conceptos y pensar en cómo vernos atravesadas con B, ¿no? O sea, pensando un poco en el copilof y estas cosas. Y para mí, yo la primera vez que llegué a Media Lab de casualidad fue que fui al Conde Duque y también me encontré de casualidad, a la vez que me encontraba en Media Lab y alguien me explicó cosas, estaba la exposición, una exposición sobre las misiones pedagógicas y luego otra vez que vine ya a Media Lab aquí, alguien me explicó un ordenador hecho con limones, ¿no? Y yo, a mí eso si no me lo hubiesen explicado me hubiese pasado totalmente por eso por encima y en cambio creo que es fundamental, ¿no? Volviendo a las genealogías, nosotros somos un experimento de nosotras mismas que empezamos en 2001 y nos llamábamos Amasté, que hicimos una empresa, era una SL, con esa idea de jugar con las formas, siempre nosotros venimos de las prácticas artísticas y de jugar con la forma, casi como si fuese una escultura o lo que fuese, un material. Las formas jurídicas como material siempre nos han parecido muy interesantes y entonces cuando empezamos con la forma SL, era una forma que en aquel momento nos servía para generarnos ciertas controversias a nosotras mismas y a los agentes con los que interactuábamos, pero claro, cada vez se fue convirtiendo un poco más en una cárcel, también al ir llegando las industrias creativas, desembarcar y tal, y entonces hubo un momento en el que nos transformamos en colaboradora que también tiene otra forma, que es la de cooperativa de iniciativa social. Creo que también esas formas, cada vez vamos dando mucha importancia, más que a los que es, que también a los cómos, a cómo hacemos las cosas, y creo que el ir jugando con tratar de encontrar la forma en la que te sientes más cómoda y es más fácil poder hacer cosas es algo para nosotras importante. Ahora me iba a centrar un momento en explicar qué es con la Bora Bora muy rápido, simplemente cuando lo pensamos también con esta idea de no tener un espacio, lo pensamos como una isla imaginaria que está entre la realidad imperante y el deseo proyectado, una cosa ahí como en medio, que al principio tenía forma de isla por el juego ese con el Bora Bora, pero que cada vez está claro que no eres una isla, sino que eres como un archipiélago, conectado con muchas otras islas, en las que al final nosotras sobre todo trabajamos mucho con la idea esa de comunidad de práctica, que también creo que es lo que es importante de los laboratorios, o sea, laboratorios donde te encuentras con otra gente que está practicando y que cuanta más gente diversa haya dentro del laboratorio, más cosas diferentes van a poder entrar en juego dentro del experimento. Y ahora mismo, aunque siempre vamos jugando con muchos palabras, y cada vez que cuando estás con cada palabra te parece la más importante, ahora mismo con la que estamos jugueteando es con el tema de las tecnologías blandas, sobre todo porque estamos tratando de mantener como relación con el ámbito hegemónico tecnológico de las redes de ciencia, tecnología y entonces, como no nos reconocen de ninguna manera, lo que estamos tratando de que entiendan es que lo que nosotros hacemos también existe dentro de su jodido mapa. Entonces, estamos intentando, trabajamos mucho con una cosa que, trabajando con Marga en un proyecto que se llama Empresas del Procomún, conocimos que eran las ontologías y entonces ahora la utilizamos para toda la ontología, o sea, para entender cosas que hacemos, pues vamos haciendo ontologías. Después, desde Colabor a Bora, al pensar en nosotros con esto de las formas, llegamos a Wikitoki, ¿no? Siempre con esto de colaborar siempre hemos estado muy interesadas en activar contextos, en juntarnos con otra gente y Wikitoki fue como, después de un experimento fallido en Bilbao, como de centro de innovación social y tal, pues tratamos de quedarnos con las piedras que nos gustaban, que era estar con otras y quitar las que no nos gustaban, que en la mayoría de los casos tenían que ver con las formas de gobierno de las cosas, ¿no? Y con a quién pertenecen al final las cosas y con generar estas cosas que se llama de nuevas institucionalidades, ¿no? O sea, que con esto de estar entre lo público, lo privado y lo común, pues el problema de cuando la institución se piensa que es lo común, ¿no? Y cómo tratar de hackear esos espacios para que, si lo público es lo común, que lo sea, ¿no? Entonces, ver cómo nos movemos en todo eso. Al fin y al cabo, Wikitoki, que ahora, justo mientras estoy aquí hablando, estamos en asamblea, es un espacio, ¿no?, una especie de laboratorio de loco, de una manera muy laxa, o sea, no somos la policía de lo colaborativo, sino que realmente la mayor barrera de entrada es que, si vas allí, aparte de tener un espacio, tienes que poner como diez horas al mes de trabajo en lo común, con lo cual, si no quieres comprometerte en eso, no vas. Y, entonces, más que si lo que haces tiene que ver o no, es si tienes ganas de aportar. Y realmente lo interesante está siendo como ese proceso de construcción común, ¿no? Ese está, vamos, de los procesos que yo he participado como colectivos, es el que quizá estamos como… Sí que hay como cierta madurez, ¿no?, en los procesos, ¿no? Has hecho muchos prototipos que te han hecho sufrir un montón y este, por ahora, no nos hace sufrir tanto. Va como cogiendo su ritmo y tal y vamos metiendo ingredientes, ¿no? El último ingrediente que hemos metido ha sido el del dinero, tenemos una subvención y ahora, de repente, en un ecosistema donde no había dinero, teníamos un banco del tiempo con el que veíamos como ahora, de repente, está el factor, bueno, no económico, sino el factor dinero que estamos viendo a ver cómo se gestiona y, si no, estropea el ecosistema, ¿no? Entonces, vamos metiendo ese tipo de factores, trabajamos mucho un poco con la idea de cómo generar mutualismo, ¿no? De la autonomía e interdependencia en ese juego, ¿no?, si somos capaces de generar relaciones de mutualismo, teniendo en cuenta que, sobre todo, nosotras estamos muy… es un espacio profesional, principalmente, aunque hay muchos tipos de agentes, agentes todos pequeños, colaboradora es el más grande y somos cuatro, o sea… y cómo está muy centrado, digamos, en la parte productiva. Así que ahí, digamos, está puesta la vida en el centro, pero sobre todo la vida laboral, ¿no? O sea, cómo conseguimos hacer que todas estas nuestras actividades sean sostenibles y todavía, por desgracia, desde un punto de vista que está muy ligado a la producción de capital económico-financiero, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer que nuestro trabajo realmente genere una renta? Pues, bueno, en eso es un desastre, realmente, vamos, fatal, ¿no? Pero en eso andamos, en esos experimentos, ¿no? Sí que esta foto, que tenía que estar parada, pero se mueve, es la que tiene un poco que ver con el pequeño modelo de gobernanza, ¿no? Que es la asamblea, que luego tenemos un tiempo que dedicamos a estar en grupos de trabajo en unas áreas temáticas, tenemos definido una especie de plan estratégico que hemos hecho entre todas, y luego tenemos otra cosa que son los ausolanes, que es como tiempo que dedicas, como en Euskera, eso es como lo que dedicas, pues, arreglar el ribazo de tu... o el bosque, ¿no? Y tal, pues, bueno, llevado a este entorno, pues, nos dedicamos a hacer cosas que tienen que ver o con acondicionar el propio espacio o con tomar decisiones juntas, o sea, un poco pensar, cuidar lo común, no solamente como cuidar, ordenar algo, o poner en orden una cosa, pintar la pared, sino también lo que tiene que ver con el pensarte a ti misma, ¿no? Desde Wikitoki, este otro proyecto que sale ahora en la pantalla, que es... Pero es que claro, no pasa, cabrón. A ver, si os lo voy a poder enseñar. No, pues eso lo perdéis. Estamos dando como el siguiente paso, ¿no? Wikitoki está en una plaza, en Bilbao la Vieja, y ahí hay otros muchos agentes que tienen que ver un poco con el mundo del emprendimiento social, la mediación sociocultural, hay una ICASTOL, la DFP, también hay varias entidades que tienen que ver un poco con intermediación social y con inserción sociolaboral, y entonces lo que estamos tratando de plantear es toda esa plaza como, vamos a decir, como un living lab, ¿no? Por coger así como una palabra estandarizada. Entonces, estamos ahí un poco entre pensar la plaza como dentro de los movimientos en transición y vinculado también a los living labs. Ahora mismo estamos haciendo como un plan de cómo sería eso, ¿no? Trabajando con el ayuntamiento. Nosotras siempre trabajamos mucho tratando de afectar a la institución, ¿no? Bueno, y también, a veces para mí y para mal, y que la institución nos afecte a nosotras, que suele ser lo que suele pasar. Y estamos un poco en ese proceso. Siempre los procesos son muy de trabajo, el propio proceso ya de pensar es un proceso en el que se incluye a todos los agentes que van a participar y, en este caso, pues sí que es un proceso en el que hay muchos agentes mucho más diversos, ¿no? Siempre es todo la diversidad, como que parece que somos diversas, en Wikitoki no somos tan diversas. O sea, somos como diversas dentro de una cosa bastante homogénea, ¿no? O sea, de gente que ya está metida en ese rollo. Y, realmente, en cuanto metes un poco más de diversidad, se hackean cosas, pues porque, yo qué sé, por ejemplo, la economía feminista. Muchas de las que estamos ahí, digamos, a nivel, por lo menos, teórico, entendemos eso, pero de repente, cuando hay alguien que llega que no entiende qué es eso, ya es como que se monta un... Perdón, con el feminismo sobre todo. Cuando dice la palabra feminismo, se hackea todo, ¿no? Que es lo interesante que tiene el feminismo. Y no sé a qué venía esto, pero, bueno, como se pasa la diapositiva, nos la enseño y así voy más rápido. Bueno, luego, un poco, ahí, estas dos cosas que pasan, esta... Madre mía, qué caos. Es más divertido. ¿Eh? Joder. Es más divertido. Ponlo en grande y... Pero vamos a poner así, si no nos mareamos. Y ahora ya lo puedes pasar. No, pero es que son GIFs. Ya, ya, o sea, es que se me desclata todo. Claro, yo es que iba un GIF y luego otro GIF y tal. Bueno, entonces, un poco toda la parte esta de las redes y cómo... El problema este siempre de querer ser una red y querer ser tú misma y lo común y lo individual y la habitación propia y la habitación compartida, ¿no? Nosotros un poco en lo que estamos... Lo que mejor nos funciona es cuando... Funcionar un poco entre... Como si esta idea de las TAD, de las zonas temporalmente autónomas, o sea, de cómo funcionar un poco, o lo que sería funcionar por proyectos, que dirían los japoneses, ¿no? O sea, que era más guay la TAD, pero, vamos, que los coreanos lo hacen muy bien con los coches. Entonces, cómo funcionar por proyectos, pero sin una cosa en la que nos vemos arrastradas continuamente y es una cosa que nos pasa mucho en Colabora Bora, que es el individualismo, ¿no? Nosotros, como Colabora Bora, somos una organización totalmente, bueno, muerta, o sea, no sé cómo estamos vivas, bueno, no sé. Somos unos zombies horribles y un poco por lo que nos resistimos a morir, supongo que es porque no queremos volver al estadio de individuo, ¿no? Porque es que es a lo que se nos fuerza todo el rato a que sabes que si fuese ese individuo probablemente sería sostenible, ¿no? Y esa mentira es la que tratamos todo el rato de superar. Entonces, estamos todo el rato trabajando por proyectos, pero generando, manteniendo la estructura de mutualismo común, ¿no? Cómo generar eso. Y en Wikitoki estamos también trabajando mucho eso, en la que se están cada vez generando como desde el conocimiento mutuo, cada vez más proyectos en común y estamos empezando a trabajar en ver cómo sería generar una base de economía común, ¿no? Estamos empezando, tenemos el banco del tiempo este que utilizamos como, que no es un banco del tiempo de intercambio, sino más de, casi como de control de compromisos, vamos a decir, que estamos viendo todavía, no hemos empezado a ver cómo mezclarlo con monedas como podría ser el Faircoin, ¿no? A nivel más moneda encriptada y luego con monedas locales, que en Bilbao tenemos una que es el X, ¿no? Entonces, esta idea un poco de cómo ser red, trabajar en proyectos, pero a la vez poder seguir siendo tú misma es una cosa que nos importa mucho. Y luego esta última, a ver si este pasa bien, que tiene que ver un poco con los capitales y los roles en los grupos, ¿no? O sea, con realmente todo lo que ponemos en juego cuando vamos a trabajar en un grupo y las cosas que llevamos y las cosas que nos gustaría llevarnos de ese grupo, ¿no? O sea, toda esa especie de dar lo mejor de una misma y conseguir lo que cada una necesita, saber que en el juego ese de capitales, los capitales, aunque nos han enseñado sobre todo el del dinero, hay muchos otros, ¿no? Hay el conocimiento, hay las relaciones, hay recursos e infraestructuras que unos tienen y pueden... Hay tiempo, 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 madre mía capital, ¿no? El tiempo. Y luego el tema de los roles, ¿no? Que también es una cosa que es compleja, ¿no? O sea, tanto los roles que cada una llevamos puestos... ¿Que me callo ya? ¿Ya me callo? No veo tampoco, ¿eh? ¿Has visto? Como luego... Bueno, pues con los roles lo único, la idea esa de ser capaces de llegar a practicar el rotarlos, ¿no? Que es también difícil porque nos instalamos en ellos, estamos muy cómodas en nuestro rol fácil y eso es otra cosa con la que estamos trabajando bastante. Y ya está. Es que es ricasco. Gracias.